Los elegidos de Dios a menudo caminan un camino solitario. Esta soledad no es un castigo, sino una parte integral de su viaje espiritual. Aquí te explico por qué. La envidia de los demás. La luz y el propósito divino de los elegidos a menudo despiertan envidia en aquellos que no comprenden su camino. Las personas pueden sentir celos de la paz interior, la sabiduría y la conexión espiritual que los elegidos poseen. Esta envidia puede llevar a situaciones de aislamiento, ya que los elegidos se distancian para proteger su energía y su paz. La luz irrita a los demonios de los otros. La pureza y la luz de los elegidos pueden molestar a quienes están en un camino de oscuridad o lucha interna. La presencia de alguien con una fuerte conexión divina puede reflejar las sombras y los demonios de los demás, provocando rechazo y hostilidad. Esta resistencia no es personal, sino una reacción a la luz que desafía las zonas oscuras de sus propias almas. La preparación para un propósito superior. La soledad de los elegidos también es un tiempo de preparación. Durante estos momentos de aislamiento, se fortalecen, se purifican y se preparan para cumplir con su misión divina. Este periodo de introspección y conexión profunda con Dios les permite desarrollar una sabiduría y una fortaleza que serán cruciales en su papel como guías y líderes espirituales. Protección divina A veces, la soledad es una forma de protección divina. Al estar alejados de las multitudes, los elegidos evitan influencias negativas y tentaciones que podrían desviarlos de su camino espiritual. Este aislamiento les permite mantener una conexión más pura y fuerte con lo divino. Crecimiento personal y espiritual La soledad ofrece una oportunidad única para el crecimiento personal y espiritual. Es en estos momentos de introspección que los elegidos pueden escuchar la voz de Dios con mayor claridad, recibir revelaciones y entender mejor su propósito. Este tiempo a solas es invaluable para su desarrollo espiritual. En resumen, la soledad de los elegidos de Dios no es un castigo, sino un componente necesario de su viaje espiritual. Es un tiempo de crecimiento, protección y preparación para su propósito divino. Aunque puede ser un camino difícil, los elegidos deben recordar que su soledad es un signo de su conexión especial con lo divino y una parte esencial de su misión en la vida. Si crees que este video puede ayudar a alguien, no dudes en compartirlo. Si te ha gustado, no olvides darnos un me gusta, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ningún contenido espiritual. Gracias por ver el video.